Que dentro de lo que tenemos y de lo correo que hay, que lo disfrutéis y que se muevéis, que lo más importante es que yo estuve ahí, y yo no soy nada disfrutado de aquí. Vamos a disfrutar del día de hoy, que hace 125 años, hubo mucha gente que apostó por la hermandad. Cambiaron el son de la hermandad, por el pueblo, por el barrio, siempre mirando por la gente. Todos los pueblos valientes, muy suavitos, muy suavitos, muy suavitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.